Hola, mi nombre es Maritza Lavin González, yo estudié comunicación y artes audiovisuales en el ITESO y bueno, aquí apoyando un poco a mi prima, considero que el proyecto que están realizando es muy importante porque además de rescatar un nuevo tipo de economía como lo es el Fair Trade, buscan apoyar a etnias minoritarias que bueno, que tal vez se encuentren en situación vulnerable y de esa manera pues buscan reintegrarlos en la economía, ¿no? Dos fortalezas que yo encuentro en este proyecto son justamente esas dos, una es que rescata un nuevo sistema económico, bueno, que se inserta en este que es nuestro capitalismo espantoso, que bueno, es el Fair Trade, que es un poco intentar romper con estas dinámicas de poder en la línea de producción en la cual pues se basa un montón en la desigualdad y en la explotación del otro para entonces pues transformar esta labor que hacen estas artesanas para pues conseguir un pago justo por ello, ¿no? Otra fortaleza, bueno, a mí me parece, yo soy feminista radical, entonces me parece que el hecho de apoyar a comunidades femeninas es importante porque pues se encuentra en una doble minoría, no son indígenas y son mujeres. Entonces, pues bueno, es un grupo vulnerable al cual tenemos que apoyar, a mi parecer, más. Dos mejoras que podría proponer para este proyecto. Pues no sé, una de ellas sería involucrar a las indígenas en una manera mucho más activa que únicamente la producción de las prendas, quizás que ellas mismas propongan, no sé, los diseños o que entre ellas generen un discurso colectivo en el cual ellas se vuelvan, o sea, ellas tomen esta herramienta de la producción de camisetas como un discurso de su propio colectivo y que entonces, no sé, este grupo de estudiantes que genera el proyecto no sea un portavoz, o sea, no sea quien genera el discurso, sino nada más un impulso para que estas mujeres puedan llevar un mensaje. Y otra cosa que se podría mejorar, se puede trabajar además como con un doble discurso, además ecologista. Generalmente entre las mujeres indígenas también está el discurso del ecofeminismo. Entonces, no sé, podrían ver la manera de trabajar con productos orgánicos, libres de contaminantes para el ambiente o tal. Digo, la verdad no lo tengo muy desarrollado, pero siento que por ahí algo se podría hacer. ¿La evolución es trascendente? Sí, no creo que unas playeras vayan a cambiar un sistema económico ni cómo una etnia se sostiene. Sin embargo, creo que sí se vuelve trascendental en la manera en la que este colectivo quizás se va a comunicar entre sí. Por ejemplo, las mujeres pueden empezar a generar otros vínculos, ¿no? Entonces pueden buscar también una nueva voz al integrarse en este nuevo sistema económico para ellas. Y eso es para mí lo que sería trascendente. Quizás en la vida individual de las personas que fueron parte de ese proyecto, así como los estudiantes que se involucren en generarlo, siento que el hecho de convivir con estas comodidades hará que no continúen con su vida de la misma manera, lo cual pues me parece súper importante porque vivimos en una burbuja bastante reducida. Y pues nada, yo creo que este tipo de proyectos hay que apoyarlos, hay que esperar a que se germinen, esperar a que se gestionen y pues apoyarlos. Intentar siempre cuestionarnos cuál es la mejor manera de hacer las cosas e intentar trasmotarlas a algo todavía más grande. Y ya.